El intelectual K Horacio González hizo fuertes declaraciones sobre la década del 70 en la Argentina. Declaración de Horacio González a la agencia Paco Urondo. Hay que reescribir la historia argentina, pero no en esa especie de neoliberalismo inspirado en las academias norteamericanas, sino que tiene que ser una historia dura y dramática que incorpore una valoración, te diría, positiva de la guerrilla de los años 70. Luego de los dichos del ensayista Pablo Abeluto y Miguel Ángel Pichetto salieron al cruce. González se presa visiones de izquierda, digamos, sectores intelectuales, culturales, que indican claramente quién es el poder, el poder claramente, la figura de la vicepresidenta. ¿Cuál será la valoración positiva de la guerrilla del 70? Yo estoy en contra de una valoración positiva en los que se dedicaron al nombre de la revolución, pero que utilizaron herramientas como el asesinato, los atentados, los secuestros extorsivos, para hacer que haya una decisión. En los que tengan una vivienda además, porque a lo mejor es el ahorro de toda su vida, que una casa y un departamento, el departamento lo van a tener que entregar a la revolución. No se sabe qué revolución imaginaria quieren construir en el siglo XXI, con ideas viejas que atrasan, pero 70, 80 años atrasan. Bueno, señores, a ver si este tema nos gusta, si no volvemos al anterior. ¿Esto no es una conversación de borrachos? A ver, Cristina. ¿Esto no es una conversación de borrachos? No, amenazar, de verdad, amenazar. Pedí vino. ¿Sabés lo que es? Voy a pedirme un par de whisky, porque este programa lo tenemos que hacer con un par de whisky. No, pero ellos son borrachos de tetra, no de whisky. Bueno. Yo creo que Pichetto lleva al extremo el discurso original de Cambiemos, es esto o Venezuela, y es básicamente genera miedo y se pasa un poco de largo, ¿no? Como también en la campaña está todo permitido en algún punto porque todo el mundo miente. Nadie puede decir qué va a ser en la campaña. Primero, por ejemplo, Alberto Fernández tiene que mantener a dos públicos contentos, el público kirchnerista y su público más de centro, más peronista. Todavía no puede decir lo que va a ser porque lo que va a ser probablemente no le guste a uno de esos dos públicos. Y Macri no puede decir lo que puede llegar a ser si hay un milagro y gana, porque tampoco va a ser bueno. Bueno, porque tampoco va a ser bueno. Pichetto no le creo nada. Quiero escucharte hablando de la primera parte del informe. Pero Pichetto, no le creo, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque no creo que Cristina sancione con un impuesto especial a quien tiene más de un departamento. ¿Por qué se quedaría ahí? Sancionar ella misma. El error es que no lo dijo. No, pues no están a nombre de ella. Y le vamos a creer. No están a nombre de ella. Yo también pongo una frase de Grabois. La primera parte del informe que es Horacio González. Es una frase de Grabois en la que se basa Pichetto. Que pide reivindicar a la guerrilla. Horacio González, yo lo tomo en serio por dos motivos. Primero porque es uno de los grandes intelectuales argentinos, no solo del kirchnerismo. Y después porque él conoce muy bien lo que es la cultura. La cultura, y lo dice en este reportaje de la agencia Pacurón, de una agencia militante muy seria, él dice, la cultura es el sustrato secreto, la estructura secreta donde se asientan todas las cosas, incluidas las políticas económicas. Quiere decir esto, que si vos formateás ese consenso, después las políticas económicas, se la bancan o no se la bancan. Entonces se puede usar para el macrismo o para el kirchnerismo. Lo que él está tratando es devolver al relato K virtuoso de los 12 años, donde las guerrillas se salvaban de sus violaciones a los derechos humanos, de sus bombas, de sus atentados, asesinatos, porque tenían buenos ideales, porque querían la igualdad de todo. Y eso los hacía buenos. Y entonces la operación de los kirchner para mí fue, nosotros tenemos los mismos ideales que las guerrillas, que vienen a ser contemporáneos nuestros, pero esta vez no nos vamos a equivocar y no vamos a perder. Eso durante el macrismo... Esto es 2003-2004. Sí, no, hasta el 2015. Con Macri pasó que, claro, esto quedó un poquito en el olvido y ahora... ¿Usted diría que hay una mayoría argentina que no coincide con esta frase? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. La verdad es que Alberto, a este tipo de relatos, Alberto, así como a Grabois, los quiere guardar en un lugar, cerrarle con llave y tirar la llave en algún lado. La gran mayoría de las sociedades ya determinó que quiere vivir en paz. Total, bueno, eso es lo que... ¿Qué opinas de esta frase? Opino más allá de la frase esta, lo que opino, y estoy en desacuerdo que se lo defina como un intelectual kirchnerista, porque, no sé, cuando hablamos de Longobardi no hablamos de un periodista macrista. No, pero lo dije de kirchnerista, Joan. El adjetivo de kirchnerista me parece que está de más en una persona. Es un intelectual y para mí punto, ahí termina la conversación. Y respecto a lo que dijo, es la opinión de una persona que tiene muchos años de experiencia y ha vivido la historia en carne propia. Respecto a Pichetto, me parece que le termina siendo al macrismo lo mismo que el diputado Olmedo fue con el matrimonio igualitario. Termina siendo totalmente en contra de lo que él está tratando de generar. Es lo que decía Flor, se pasó de largo. Esperá, lo quiero escuchar a Juan Marino, que es dirigente social. ¿Qué opinas de la frase de...? Pongamos la frase de vuelta, la de González. Yo creo que el gobierno, cuando le responde a Horacio González, lo que quiere hacer es sembrar odios y miedos, ¿no? Porque González está haciendo un ejercicio intelectual, es válido en esa medida. Él ni nadie del frente de Todes está proponiendo armar una guerrilla hoy. Por lo cual, cuando el gobierno discute esto, quiere instalar un miedo. Y a diferencia de lo que hace el gobierno, el frente de Todes lo que instala es esperanza. Por eso creo que es importante discutir, en relación a lo que decíamos de la macumba, acuérdame, José, que carece de importancia los comentarios sobre la macumba. Hay que discutir que arrancó la campaña electoral, presidencial, los spots, las encuestas, las propuestas, porque acá me parece que es muy importante entender que tenemos un presidente que está negando la realidad, que dice que la elección no sucedió. Y a diferencia de eso, tenemos un pueblo que va a hacer que suceda de vuelta, y no solo que suceda de vuelta, sino que la diferencia sea mayor aún. Sí, va a ser. Porque encuesta... Volviendo a Horacio González, que no les gusta a los kirchneristas, no les gusta porque les revela la estrategia. El tema es, cuando vos vas a poner ahora retenciones de por lo menos el 35% a la soja y diferenciar a los otros, vos lo que tenés que crear primero es la idea de que los productores de soja se apropian de una renta que es nuestra, y que por lo tanto todos tenemos a eso. Cuando vas a aumentar el impuesto a los bienes patrimoniales, primero tenés que crear el sustrato que habla Horacio González. Pero es lógico que es así. Lo que ocurre con las sojas, que nosotros consumimos solo el 3 o el 4% de las sojas que se producen... No, pero no nos está batiendo las sojas, chicos. No estamos debatiendo las sojas. Voy a los 70. Pero Fabián, ¿le puedo responder a Horacio? No estamos debatiendo. Voy a los 70, entonces. Sí, a los 70, sí. Voy a los 70. Yo creo que Horacio González tiene un mal que mucha gente de esa degeneración tiene, que es la culpa del sobreviviente. Me parece que le pasa a Horacio González y a muchos otros que es un honor haber muerto en ese momento y que el sobreviviente tiene como una culpa eterna de estar vivo y tiene que decir este tipo de cosas que reivindican lo que, según lo que es la tradición... Estoy de acuerdo, Federica, porque... Ernestina. Ernestina, en realidad Horacio González era montonero, pero después en el 74 se va de montonero, funda con Chacho Álvarez y otros, Alberto Uribar, además la JP Lealtad y se oponen fuertemente a montoneros. Es decir, que me parece que de culpa tiene mucho. Vuelvo de los 70 al 2019. Marino dijo algo y vos pusiste cara. Dijo el presidente, ¿cómo fue tu frase? Niega la realidad. Vos decís por el tuit que dice que la elección no sucedió. Es una cuestión semántica, me parece, ¿no? Lo que quiero decir al presidente es que todavía no elegimos nuevo presidente, ni nuevo gobernador, ni nuevos intendentes. Eso, francamente, todavía no sucedió. Y va a suceder el 27 de octubre. Es un llamado a la militancia y a los sectores que nos votaron a que salgamos a la calle todos juntos y seguiremos peleando por esto, que es la república, que son las instituciones, a pesar de algún clima económico que verdaderamente no negamos, sabemos que la gente la está pasando mal, pero también creemos que hay un montón de otras cosas importantes. Es una sensación económica. Sí, claro que es una realidad. Es una sensación, decís. Es una sensación. Por supuesto que es una realidad. No, sensación hablaban ustedes. No, no, por eso digo. Nosotros, Branca, nosotros sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal. Y si saben por qué no hacen algo. Y lo está haciendo. El presidente escuchó el mensaje en las urnas, la gobernadora escuchó el mensaje en las urnas y tomó medidas. Pero ahora, faltando 60 días para que se vaya. Escuchó el mensaje en las urnas. Bueno, el mensaje fue el 11 de agosto, Branca. Hace dos años que viene hablando la gente. No, hace dos años estábamos creciendo. En el 2017 estábamos creciendo. Falso. No me digas mentira, Branca. En el 2017 la inflación bajó, la pobreza bajó, el país creció. No pasa, no se trata de eso. Se trata de que la elección... Me encanta que te creas una realidad que no existe. No, la realidad... O sea, te crees una realidad virtual que no existió. Yo viví en Argentina estos años, no sé dónde viviste vos. Sí, estamos pasando un momento económico malo. Pero no es de ahora, no son las últimas 24 horas esto. No, tampoco es de los últimos tres. No llegás a los niveles de pobreza con un año. Tampoco es de los últimos tres. Pero no nos mienten. No nos damos más tiempo. Empecemos a ganar tiempo. Porque si no, nos perdemos tiempo. Dijemos que Walter termine la posición. Si nos mentimos... Perdón, perdón. Yo no estoy haciendo la PID también. Pero nadie, ninguno de nosotros de los que está acá, va a desconocer que la situación económica es mala. Lo digo de vuelta, la situación económica es mala. No tengo dudas de que es así. Evidentemente se han cometido errores que llevaron a esta situación. Pero el principal error, y me sumo a un comentario que hizo Martín hace unos días, que fue que el principal error fue desconocer o no comunicar la herencia. Y a partir de ahí... No, también hubo un error de que hicieron la herencia. Si me dejan... También hubo error de diagnóstico. Sí, claramente. Hubo un error. No se comunicó la herencia, no se diagnosticó bien la herencia, y a partir de ahí la consecuencia de errores. Eso está claro. Esperen porque... Ahora, hicimos un montón de avances que no tienen que ver estrictamente con lo económico. Aguantame porque me interesa dónde va el debate. Pero quiero poner algo de la baña. Espera. Sí. Antes, Martín, termino el tema de los 70 y vamos porque se está metiendo en la economía. Se mete en el debate, aunque no lo plantees, está. Es imposible no hablar de economía y así debe ser. ¿Vos querés decir algo de los 70? Hay un tema de fondo en la frase de Horacio González. Por supuesto, no se puede pensar la historia con el ojo del presente. Eso está claro. Las cosas en su contexto. Entonces tampoco podemos juzgarlo en ese sentido. Pero está claro que hay una diferencia grande en la Argentina, la real grieta en la Argentina. Está entre los que pensamos que el proyecto que nos une, el paraguas que nos une, es la Constitución Nacional. Y esa línea de discurso choca de lleno contra la Constitución Nacional. Esa línea relativiza las violaciones a la Constitución Nacional. ¿Alguien no coincide con el señor Tetás? Yo creo que Macri nunca reemota la Constitución Nacional. Macri nunca reemota la Constitución Nacional. Me parece que hay dos maneras de hablar. En el fondo lo demostró. Perdón. La guerrilla empieza para oponerse a una dictadura. Claro. La de Onganía. Por eso. La de Onganía del 66. Nunca hubo una buena explicación. Más claro lo que está diciendo. La del 66. Sí, sí, sí. No 76. Está correcto. Y en el 73 y contra Onganía. Bueno, entonces, pero lo que no quedó claro es por qué la guerrilla continuó contra una democracia. Cuando además, recién hablamos con Seferino, los números de pobreza, para lograr hoy los números de pobreza que había en el 75, habría que hacer hoy una revolución. Yo tengo la respuesta. A mí me queda claro. Pero por qué, por qué, por qué siguió. Está claro el proceso. Pará, pará, por qué siguió. Porque la guerrilla lo que quería hacer era una revolución, una revolución comunista. Entonces, la democracia. Pero Sefer Penal les dijo que no. Acá. Pero Sefer Penal les dijo que no. Bueno, ese fue el error que le dijo que no. Pero ellos querían hacerlo. Entonces ellos decían, la democracia es que vale. Yo tenía... Y vale poco. Los derechos humanos, ¿qué valen? Valen poco. No quiero andar... También valía poco para los militares. No quiero andar tirándonos DNI por la cara. Yo tenía siete años, pero me acuerdo que gente... De aporte tenía siete años. No, siete años de edad. En el 73. Vamos. Quiero decir, me acuerdo que mucha gente que no era peronista votó a Perón y pedía que Perón volviera al país para terminar con la guerrilla. Claro. Ese 62% de Perón tuvo un altísimo porcentaje de gente que no era peronista y que decía que venga Perón a terminar con esto. Pero eso es tan cierto. Y Perón lo confirma cuando lo dice en un discurso en la Plaza de Mayo. Mañana no, pasado mañana se cumplen unos cuantos años del asesinato de Rucci, que era sindicalista pobre además, un mollano pero sin plata, con más poder y con mejores ideales. O sea, no mollano. Pero es una diferencia sustancial eso, ¿eh? Es una importancia. Entonces, ¿quiénes los matan? Los matan los montoneros. ¿Por qué? Porque ellos querían la revolución comunista. Y entonces es tan así que su modelo era Cuba, que casualmente estaba Florencia. Pero Cuba tenía un sustento de la revolución que era el propio pueblo cubano, pero estamos salteando algo. La guerrilla la alienta Juan Domingo Perón cuando la Luce le pide que las condene y le dice, estas son las fuerzas especiales del peronismo. Contró una dictadura. No, pero dice, son las fuerzas especiales del peronismo. De hecho, dice una frase... Claro, los muchachos se la crecieron y era Perón evita la patria socialista. A mí me interesa mucho, los echó de la plaza y los dejó de la plaza. Y Perón cambió, el perón del exilio los usó, como bien decís vos, y el perón del regreso los negó. Pero de hecho tiene una frase en Puerta de Hierro Perón que dice lo siguiente, la violencia en manos de los jóvenes no es violencia sino justicia, lo que alienta a montoneros a levantarse en armas. Y después sí los echó. Pero él volvió acá y se encuentra con que el presidente que ellos querían duró 49 días y ese presidente se llamaba Héctor J. Cámpora. Mirá de dónde viene el nombre. La Cámpora. Una pregunta, año 2019. ¿Cuánta gente adhiere a esta idea aproximadamente? No solo cuánta gente adhiere, es una discusión. Poquísima. Es una discusión. Cancelada. A todos los que tienen detrás y tapar abajo. Y no saben qué están discutiendo. Bueno, hoy es día de cancelar temas. Más o menos. A ver, Caro. Yo no sería tan optimista. Ese hombre está hablando un poco de reescribirla a la historia, de reinventar cómo fue importante otra manera. Es un deseo. Pero, viste, yo también quiero. Ese hombre quería que Vargas Llosa no viniera a la Argentina, premio Nobel de Literatura, a hablar para la Feria del Libro. Ese mismo hombre que ahora nos pide reescribir la historia. Esto yo creo que esconde el profundo pensamiento que me viste. Yo no tengo duda. ¿Sabés que no? No. Y pero si... No es candidato a nada. ¿Sabés que no es candidato a nada? No, pero déjelo terminar de hablar. No, pero déjelo terminar de hablar. Por favor. Sumemos a eso la reforma agraria de Rabó y sumemos a eso el control de la renta de las empresas privadas. Todo eso tiene que ver con lo mismo. Era lo que querían los jóvenes idealistas que ponían bomba y decían adiocentes. Vos sabés, te cuento algo. Pues Marino hace que no con la cabeza, no con la cabeza. Ya te voy a dar la palabra. Hoy en producción debatiamos esto. Hay dos frentes de todos. El frente de todos oficial, el de Alberto, el de Cristina, con todo lo que tiene adentro y lo que no es el frente de todos para el frente de todos, pero es el frente de todos para el macrismo. ¿Te ha dicho confusión? No, no. Hay dos armas. Hay una versión del frente de todos que muy inteligentemente exhibe el macrismo que son Grabois, Horacio Bonifárez, y la verdad, son declaraciones que a ellos no le meten. Hay que decir, pero pará, pará, momento, 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 momento. Pero muy inteligentemente ellos lo agarran y lo usan en campaña. Desesperadamente. Después veremos cómo les va. Lo que alguien dijo por acá, creo que lo dijiste vos, más temprano, lo que pasaría normalmente en una campaña es que los encierran. Fabián, no los podés encerrar, porque Cristina piensa lo mismo. Cristina es Horacio González o Horacio González. A varios lo mandaron. Ah, bueno, entonces ahí me cambiaste el teorema. Entonces no hay un kirchnerismo del macrista. Hay un kirchnerismo que existe. Ahora el macrismo va a aprovechar, pero esto existe. Horacio González, como dice el amigo, es un gran intelectual. Le da letra, junto con Verbisky, para mí son los dos grandes intelectuales del kirchnerismo. Horacio González. Y además es muy creativo. ¿Vos decís, perdón, es muy interesante el punto que vas, ¿vos decís que un González dice lo que dice porque capaz que alguien le dice anda a decirlo? No, él lo piensa y él ilumina a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está diciendo lo mismo. Lo que pasa es que muchos periodistas quieren creer que Cristina se va a jubilar. Yo creo que ustedes lo que tienen que hacer a estos periodistas, que antes eran recontra macrista y ahora son albertista, fíjense bien en lo que dice Cristina. Ojo que te estás condenando. No, ¿por qué? Estoy ganando la apuesta yo. ¿Qué cosa? Nosotros apostamos, que vos me ganaste, que Cristina Kirchner no se retira. Después debatimos vos y yo si ser vicepresidente era retirarse o no. Yo decía que no se retiraba o me decías que sí se retiraba. Nunca. Al final Cristina está. Está. Entonces está o no está. Pero ¿con cuánto porcentaje de las acciones? Ahora yo creo que Cristina está cada vez más presente. ¿Sabés por qué? Porque lo que me asusta a mí es ese viejo gusto argentino de clase media por los malentendidos. Tipos que te dicen, no, ¿qué pasa, Cristina? Yo creí en Alberto. O sea, vos decís que Cristina, como dice Mauro Viale, es noche de teorías. La teoría de Mauro habló como presidente. Pero no hay que asustarse de Cristina. ¿Habló como presidente? No hay que asustarse de Cristina, hay que asustarse del hambre. Uno. Dos. A Belluto le respondió a González. Quiero recordar que a Belluto, públicamente en Twitter, reivindicó la fusiladora. Un ministro de este gobierno reivindicó en su Twitter la fusiladora. La masacre de José León Suárez. La denominada Revolución Libertadora, el golpe contra Perón en 1955. José León Suárez, fusilamiento de opositores peronistas al régimen de Pedro Eugenio Aramburo en 1956, que fueron fusilados. Bueno, ahora lo que te quiero decir es lo siguiente. Se está tratando de instalar una idea de que, por un lado, en relación a lo que dice Reato, que habría una diferencia entre Alberto y Cristina, que Cristina conspiraría con planteos de este tipo y demás. Todo eso no es cierto. ¿Constitaría? Están tratando de instalar miedo. No es cierto. ¿Es la campaña del miedo eso? Sí, es una campaña del miedo para instalar miedo sobre la población. El Frente, de izquierda a derecha, todos los sectores que lo componemos. Yo soy de izquierda. Soy militante del partido piquetero. Está Alberto. Está Cristina. Hay un montón de organizaciones. Nos circunscribimos a Defender, y yo lo firmé porque soy candidato a diputado nacional ante la justicia electoral, el programa, la plataforma electoral del Frente. Y, además, la Constitución Nacional. Que, dicho sea de paso, la Constitución, el que no la respeta es Macri. El acuerdo con el FMI se tendría que haber discutido en el Congreso según la Constitución, y no se discutió, y el que no respeta la propiedad privada y los departamentos es Macri, con los créditos UBA. Entonces, Macri es el que ataca la propiedad privada y la Constitución. La diferencia del Frente de Todos, que sí cumple lo que dice en la plataforma, porque la plataforma del Frente de Todos dice emergencia alimentaria. Y el Frente trabajó junto a otras fuerzas y a las organizaciones sociales y piqueteras y a toda la sociedad para que eso se aprobara. Y eso se aprobó, y hoy es una cualidad. Perdóname, no seamos ingenuos de esa cosa. Perdóname, aguantame un segundo, aguantame un segundo. Cuando escuchás lo que dice Reato, ¿no? De que en realidad es Cristina, y Alberto es un títere. No, Alberto es un gran político. Lo que yo digo es que los votos en ese frente están en Cristina. Y es Cristina la genialidad política. ¿Te molesta esto y decís que estamos esperando el 10 de diciembre? Me parece que es una instalación del macrismo en general decir que va a mandar Cristina. El que va a mandar es Alberto Fernández. Y eso no tengo la menor duda, y me parece que nadie tiene la menor duda. Cristina va a ser la vicepresidenta, y para mí es la figura política número uno del país porque se presentó como vicepresidente y la respuesta del macrismo fue poner a Pichetto como vicepresidente. Entonces, todos van y bailan el baile que Cristina propone. Le quiero preguntar una pregunta que abrancate y lo va a complicar. ¿Quién va a gobernar, Alberto o Cristina? No, Alberto, ya no quedan dudas. ¿Ni dudas? No quedan dudas. ¿Lo decís con alegría o con tristeza? No, 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 va a gobernar Alberto. No significa que Cristina vaya a tener un papel insignificante secundario y amorfo como lo fue Michetti. O sea, Cristina no va a ser Michetti, digamos. Bueno, a ver, por ahí es un papel parecido que hizo Vudú, ¿no? Bueno, pero perdón, a ver, por ahí es un papel parecido que hizo Vudú. ¿Por qué pareció Alberto? No, digo, porque tampoco fue amorfo, fue bastante protagonista. No, pero Fabián, yo creo que las convivencias en las coaliciones... Un preso político, estás hablando de un preso político. Tienes razón, mala mía. Las convivencias que hacen las coaliciones nunca son del todo amigables. La de Carrió con Macri no fue tan fácil. Pero Macri... Pero Macri... ¿Cuándo era el tema tarifas? ¿Quiénes eran los que decían Rueda? El punto que hacía Florencia más temprano es clave. Cuando vos armás un frente de naturaleza populista, la clave es que articula demandas sociales insatisfechas que son opuestas entre sí. Son opuestas entre sí porque hay gente planteando en el mismo espacio que tiene que haber una reforma agraria, hay gente planteando en el mismo espacio que hay que reformar la Constitución. No, no, pero perdóname, estamos hablando, por ejemplo, del caso de González, es una de las plumas que le da forma al pensamiento de ese espacio. ¿Por qué tememos? Fue funcionario de 10 años, ¿no? Señores, señores, son todas interpretaciones y deseos de cada uno. Es un misterio que se va a develar. Si gana Alberto Fernández, tampoco se va a develar el 10 de diciembre. Se va a develar en enero, febrero, cuando vemos cómo se gana. Se bancaron tres años más y sin chistar, bánquense dos meses más. ¿Quién? El accionista mayoritario, ¿quién es? Para mí es una coalición de al menos tres. Cristina, Alberto, un poquito Maza, los partidos más chicos. ¿Y qué parte tienen los gobernadores? Los gobernadores, los gobernadores. Pero, Perse, yo no creo que Cristina tenga el 51, tendrá el 35. Yo no sé. Por ahí tiene el paquete accionario mayoritario, pero el resto... Yo creo que tiene un paquete muy fuerte, Rolo, porque mucha gente vota por la presencia de Cristina Fernández. Yo no sé si es la forma de la presencia de Cristina Fernández, como era. Pero en las coaliciones, Juan, con más poder o menos poder, todos piensan diferente. En la actual, la coalición, el radicalismo y Macri están a los tiros por el tema. Sí, pero decide uno. Bueno, decide uno. No, pero ahí está. Acordate, acordate. Está la encuesta. Se la ha destrozado. Pongamos la encuesta a ver cómo va. Si le das... Ah, no, no se mueve. 2.100 votos. ¿Le crees a los spots de los candidatos? Sí. 7%, no 90%. ¿Cómo le vas a creer si escondes los candidatos? Pero Cabito dice que no importa, porque algo te queda. No, siempre algo te queda. Obviamente, la publicidad funciona de esa manera, así que no tengo la mayor duda. Él dice que está bien. No, no, no. Dice que está bien. Dice que... No, no, no. No decís que está bien. Decís que llegó más cómico de todo. No consciente del proceso. Hay una agrupación de izquierda que dice, basta de la fuga de capitales. Entonces, nacionalicemos los bancos y démosle el manejo a los empleados. Listo. Yo me quedé, te juro, el que conoce un poco de dinero... Pero Juan está de acuerdo con eso. El apenas hició ese esfuerzo. Juan, sigo diciendo lo mismo. Juan está de acuerdo. Viendo las publicidades. Si voto al frente de todos, no soy honesto. Viste, porque honesto de votar, cambiemos. Y si voto, cambiemos, no me importan la gente ni los pobres. Esperemos a que cambie la justicia de la orientación. Viste, viendo las publicidades. Es una copa de libertadores a la que al final llegaron los dos peores equipos. Hay algo que estamos... Es una palabra común en todo este debate, Fabi. Hay una palabra común que es miedo. Y te digo porque va a seguir siendo así. Vamos a seguir hablando del miedo. Porque en los dos espacios están hablando de que hoy en día la gente, cuando entra al cuarto oscuro, ya no es que piensa con el corazón ni con la emoción ni nada. Vota ante otro, claro. No, vota por miedo. Por eso, por miedo al otro, digamos. O sea, lo más fuerte que le queda a la persona, cuando ingresa al cuarto oscuro, en los dos espacios... Los encuestadores hablan de bronca. Y en psicología igual te cuento que los miedos se esconden. Ayer la etapa de Página 12, la encuesta de Tito Backman, hablan mucho de la palabra. Dice, Alberto Fernández concentra el voto bronca. Pero también hay esperanza, Fabián. Hay esperanza. La gente tiene esperanza cuando vota al frente de todos, porque piensa que con el frente de todos vamos a salir. Y acá yo quería responderle a Pablo, que me dijo una cosa que me parece interesante. También lo decía Martín. Esto de que los intereses contradictorios dentro del frente de todos. O pensamiento distinto. Obviamente hay pensamiento distinto. No es un cuartel, lo dijo Alberto. No está a favor del pensamiento único. Hay diferentes posiciones, pero tenemos un mismo planteo en relación a que defendemos el derecho a comer, que comer no sea un privilegio, el derecho a trabajar. Que entre los bancos y las jubiladas y los jubilados hay que priorizar a las jubiladas y a los jubilados. Que la deuda no se puede pagar a costa de quienes menos tienen. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Y sabe lo que pasa? Es que si, si discursos, nadie no puede no defenderlo. Macri, de hecho, favoreció a los bancos. Eso no es una política económica concreta. Pero también fue el que más jubilados incorporó al sistema. Así está el sistema que no da abasto. Digo, esos supuestos nadie los puede criticar. A ver, Capito. Pero el tema es el cómo, el tema es el cómo es eso. Que nadie lo va a contar. Porque nadie tiene, o sea, si fuera tan sencillo llegar a eso, no estaríamos como argentinos como estamos hace 70 años. Preparémoslo de la baña, claro, que lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer. Lo que pasa es que Juan es joven, él cree, cree en Chávez, imagínate, cree en Maduro. 31 años. Está muy bien. Cree en Maduro o crees en cualquier cosa. La instalación del miedo, yo creo que en psicología lo que decía ella, el miedo esconde deseos siempre. A ver, ¿cómo es? Y si el miedo, cuando tienen miedo a determinada cosa es porque hay algo decidido al respecto de eso. ¡Apa!